Petro dejó plantados a los cafeteros. Presidente no asiste al encuentro mientras ministros asomen rol de interlocución por revista alternativa. El presidente Gustavo Petro generó sorpresa al no asistir a una reunión programada con la bancada cafetera del Congreso de la República. Aunque estaba agendada la participación del mandatario, éste se ausentó debido a una reunión previa con representantes del sector salud del país, según informaron los congresistas presentes. Sin embargo, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco estuvo presente en la reunión y se encargó de recoger las solicitudes planteadas por los representantes. Durante el encuentro, los congresistas expresaron diversas demandas relacionadas con proyectos claves para la región cafetera, las cuales buscan ser tomadas en cuenta por el gobierno. Entre estas solicitudes destacan el plan de manejo y conservación del Parque Nacional Natural de los Nevado, el reconocimiento del paisaje cultural cafetero por parte de la UNESCO y el impulso de oportunidades en el sector cafetero. El representante por el Partido Verde Alejandro García resaltó la importancia de abordar estos temas regionales, especialmente aquellos relacionados con la gestión del agua, que afecta a millones de personas. Por otro lado, la representante Carolina Girardo Botero expresó su decepción por la ausencia del presidente Pedro, señalando que su presencia es fundamental en espacios de diálogo para priorizar presupuestos y abordar los problemas de una región tan relevante como el eje cafetero. La ausencia del presidente Pedro en esta reunión ha generado críticas y llamados a corregir este tipo de situaciones, consideradas como falta de atención a las demandas regionales, a pesar de la presencia de ministros en el encuentro. La ausencia del líder máximo del país ha dejado una sensación de insatisfacción entre los presentes, quienes esperaban su participación directa en la discusión de temas cruciales para la región cafetero.